Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Estamos en los límites del municipio de Escobedo, en Nuevo León, afuera de una de las plantas de ciclo combinado de producción de energía eléctrica de Iberdrola. Esta es una de las 12 plantas que el gobierno mexicano decidió adquirir por 6 mil millones de dólares para que la Comisión Federal de Electricidad pase de generar el 39% de la electricidad de nuestro país al 55%. Esto es parte del plan que tiene el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer la rectoría y el control del Estado de este sector clave y estratégico para el desarrollo de nuestro país. Porque cuando gana Morena, gana el pueblo. Cuando gana Morena, gana la gente.